Buenas tardes, un saludo para todos los que nos siguen por las múltiples plataformas. Facebook, personal mío, el Facebook Siembra de Lectores, también tenemos Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, el canal en vivo de YouTube y próximamente se va a poder ver todos los conversatorios en mi página web. Innovamos cada día para que ustedes, mis queridos niños, los vean no solo en Panamá, sino fuera de Panamá. Para que tengan una idea, yo hice un conversatorio con los estudiantes de la escuela particular Osiris, con la profesora Floridel, y lo vieron 1784 personas, el conversatorio en vivo. Así es que para que vean que ese es un sacrificio porque hay que pagar todos los meses. Bueno, yo pagué el año. Hay que pagar, pero promovemos la lectura, no solo en Panamá, sino en los niños de otros países, en los niños del interior. Muchos niños se conectan a ellos. Les es más fácil comunicarse a través del canal de YouTube porque no tienen que tener cuenta de redes sociales. Pero próximamente va a ser a través de la página web también de Rosmarie Tapia, que la estoy renovando. Bueno, yo quiero darle las bienvenidas. Le voy a dar las instrucciones a los jóvenes. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Le voy a dar una introducción. Entonces, cada vez que un niño va a hacer un comentario, una pregunta, que diga de qué escuela es, en qué grado está o año, y el nombre de su profesora de español. Ustedes saben que yo tengo 25 novelas. En agosto voy a publicar la número 26. Si Dios lo quiere, Dios me diga. Cada año hay una innovación. No importa la pandemia, con pandemia o sin pandemia. Hay que leer. Hay que seguir capacitándose para que ustedes, con orgullo, digan el lema de su escritora. Soy lectora. ¿Y tú? Y ustedes digan, yo también soy lectora. Miren que hoy hemos tenido una asistencia muy buena. Eso, gracias a la profesora Floricel y a la profesora Yedmari, que también Yedmari de Arraiján, la profesora Floricel de Don Bosco, me dijo que le iba a invitar a sus alumnos, los padres de familia que están presentes. Me dan una inmensa alegría. Vale la pena las horas de soledad escribiendo. Vale la pena el sacrificio. Cuando uno se da cuenta que la labor de uno llega a tantas familias, porque tengan la seguridad de que si su hijo se hace lector va a ser un excelente estudiante. Y si es un excelente estudiante va a ser un excelente profesional y va a tener su futuro garantizado. Yo, este mes, no tenemos ningún tema sin ustedes pueden hablar de cualquiera novela, de un personaje, una escena, cualquiera novela de mi narrativa. Ya los escritores, si tienen una pregunta de creación literaria, también son bienvenidos. Quiero comenzar, para que los niños escuchen, un análisis, sobre todo las niñas, porque esa novela se les recomienda a las familias y a las niñas. Un breve análisis de La noche oscura por Julie Bouttec. Y de una vez ustedes comienzan con sus preguntas y comentarios. Adelante, Julie. Buenas tardes a todos. Un gusto saludar a todos los niños que nos acompañan en el día de hoy. Nuestra mente comienza a correr de modo tan acelerado que pierde la capacidad de controlar sus pensamientos. Nos volvemos autómatas, sin libertad ni opiniones. En cambio, tenemos compulsiones y así llegamos a escoger recuerdos. Rosemary Tapia. Hoy presento para ustedes La noche oscura. Muchas veces las circunstancias nos hacen poner un alto para tomar conciencia y accionar en silencio hacia nuestro ser, que tiene tras de sí el vacío, el desconcierto y soledad que se apodera de nuestra mente. El sentir miedo, enfrentando situaciones al límite, como una presión compulsiva, que nos lleva a preguntarnos de qué sirve alcanzar el éxito profesional. Si en tu interior sientes un inmenso vacío. En el camino que recorremos, es necesario revisar los patrones de conducta para permitirnos disfrutar del tiempo. La fortaleza que desarrolles te permite afrontar la vida de forma coherente, con sabiduría y equilibrio, haciendo uso del discernimiento que te lleva a la paz. Llegado a este punto, el ser humano no está solo. Existen ángeles que se manifiestan de dos formas. El primero, como aquel servidor espiritual y mensajero de Dios. Y el segundo, como la persona que él envía y que aparece cuando más lo necesitamos. Con la disposición de ayudar al prójimo, con naturaleza expresiva, empatía, con un fuerte pensamiento, independiente, que además brindan su escucha e intuición desde un conocimiento innato. Ambos comprometidos para minimizar el sufrimiento y orientar. La obra hace un énfasis preciso en que todas las personas tenemos una misión, un propósito que le da un significado a nuestra vida. Lo descubres y al hacerlo realidad, te hará crecer y evolucionar, llevándote a esa transformación personal que te sensibiliza. No podemos estancarnos viviendo en el pasado, porque nadie puede cambiarlo. En los periodos de crisis hay que buscar esa fuente de luz que nos hace avanzar. La historia tiene la particularidad de entrelazarse con otras historias contadas dentro de la misma trama, conjugadas con un fin específico y muy espiritual. Dedicado a la familia. Por ello es tan importante, niños. Con el fin de resaltar la espiritualidad y el desarrollo de sus vidas, a tomar control y dejar de lado el egoísmo, el arrastre, los resentimientos acumulados que traen como consecuencia decisiones equivocadas. Permitir que haya una comunicación sana con base en la confianza, sanar las heridas y a perdonar para no quedarse con el dolor sufriendo en silencio. Resaltando que no debemos ser indiferentes a ello, porque lo que nos une no es la cercanía, sino el amor. Esos lazos y vínculos que se forman. Todo lo mencionado es una valiosa enseñanza que podemos aplicar. Muchas gracias. Gracias, Yuli. Excelente análisis. Yo quiero, sobre todo, a los padres de familia que están escuchando con sus niños. La noche oscura es una novela familiar, donde recomiendan la comunicación entre los miembros de la familia. Hay un subtema bien fuerte, que es el embarazo en adolescentes. Todo tiene un tiempo en esta vida. Hay tiempo para jugar cuando eres niño, para estudiar, para formarte como un profesional. Y habrá tiempo para que formes una familia y tengas hijos. No adelantes los tiempos porque quiebras tu futuro. Lo fracturas. Y ya nada será igual. Este es un libro para leer en familia. Los niños muy pequeños, no. Como de 14, 13, 14 años en adelante. Yo aquí quiero felicitar. Esto ha sido una excelente, excelente concurrencia hoy. Y me acaba de avisar mi sobrino, Kevin Reimer, que es mi webmaster, con el papá, con Rodolfo Reimer, que ya se está viendo por la página web. Yo después les doy el enlace para que los padres, cuando ustedes están en la escuela, desde su celular puedan ver la participación entusiasta de sus niños porque son lectores. Bueno, ahora vamos a ponernos de acuerdo. Levanten la mano. Miren, hasta ahora tenemos 46 participantes. Eso es muy bueno. Janina Castillo. Soy de Panamá. Y... ¿Colegio? Soy del colegio adventista. Y... Mi profesora de español se llama Carmen Serrano. Un saludo a la profesora Carmen. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Zahid Anria. Estoy en la escuela... En... San José de Bernardino. Ay, qué bueno. Me saludas a Jetmari. Estoy en sexto B. Con la maestra Jetmari de Batista. Ajá. Adelante. Aquí hay siete participantes. Vayan en orden, pues. Vayan en orden. Y si tienen una pregunta, por ahí mismo hacen la pregunta. Ay, todos tienen la mano levantada. Vamos a darle aquí la oportunidad. Ustedes saben quién levantó la mano primero. Tenemos cuarenta y nueve participantes. Bueno. Aquí vamos con Giovanni. Después Ana y después Nicole. Buenas tardes. Buenas tardes, Seriana. Buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Hernández y mi escuela es San José de Bernardino. Y mi maestra es Yermari de Bastista. Ajá. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Sara Martínez. Estoy en la escuela de San José de Berantino con la maestra Jetmari Gaitán. Cómo no, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Nicole Montes de Oca y estoy con la maestra Jetmari. Adelante. Gracias. Estoy en el sector B. Soy de la escuela José de San Bernardino y estoy con la maestra Gemari de Bastista. Adelante. Gracias. Bueno. A los niños de San Bernardino, ¿están leyendo alguna novela? Sí, sí, maestra. ¿Cuál? Los ángeles del olvido. Los ángeles del olvido y vayan, si quieren hacer preguntas, si no les dejamos aquí. Mi nombre es Daniela Toribio, soy de Sexto B, estoy en la Escuela San José de Bernardino. Mi maestra es Getmari de Batista y mi pregunta es, ¿por qué el niño de la historia de los ángeles del olvido se llama Mangutito? Bueno, eso no se llama, él se llama Manuelito, Manuel, pero en el interior usan mucho los apogos. Y Mangutito le dicen a los terneritos cuando le van a salir los cantos. El papá lo llamaba Mangutito y porque era terco, como un monguto. Así que es muy tierna esta novela. Gracias, adelante. La otra pregunta, adelante. Pregunta o presentación, como quieran. Tengo una pregunta, ¿qué la inspiró a hacer la novela de los ángeles del olvido? Bueno, yo me di cuenta del trabajo de los niños, los niños trabajadores. Yo no puedo soportar que un niño trabaje. Un niño puede ayudar en su casa, pero trabajar los padres. El niño tiene que estudiar y jugar. Entonces un niño fue a pedir trabajo. Yo estaba en la casa de mi hermano en Chitrés y el niño apenas tenía nueve años. Me partió el corazón que el niño tuviera que trabajar para en la tarde ir a la escuela. Una cosa niños, si hay adultos también, dos niños y un adulto. Vamos a ver si está la profesora Floricel para que se presente. También vi los adultos. Hola, buenas tardes a todos. Soy la profesora Floricel de la escuela particular Osiris en Don Bosco. Le quiero dar las gracias a la doctora por la bonita invitación que nos hizo. Y bueno, aquí estamos para seguir aprendiendo porque todos los días se aprende algo nuevo. Cómo no, profesora. Están invitados todos los sábados, el primer sábado del mes. Una vez al mes yo hago estas puertas abiertas para que hablemos de los libros, de la lectura. Si hay algún personaje que les llama la atención. Así que recuerden, el primer sábado del mes a las tres de la tarde con la misma contraseña que entraron hoy. Adelante. Buenos días, maestra. Ay, qué escuela eres, mi amor. San José de Vandandino con la maestra Guillermo Aguantina de Batista. Mi nombre es Tenis E. Quintero Sobeli. Bueno, mucho gusto. Adelante. Otro niño. Vaya. Dos niños, un adulto. Buenas tardes, señora Meritapia. Mi nombre es José Ángel. Vengo de la escuela San José de Bernardino. Y mi maestra es Jecuán y Gaitán de Batista. Cómo no, mucho gusto. Adelante. Sigan así como hacen estos niños bellos. Buenas tardes. Mi nombre es Zahir Rodríguez. Curso del sexto B de la escuela San José de Bernardino. Y estoy con la maestra Guillermo Aguantina de Batista. Bueno, mucho gusto. Y ahí estás con tu hermanita que va a ser lector así como tú. Adelante. Sigan. Buenas tardes. Mi nombre es Astrid Rodríguez. Estoy en el curso sexto B con la maestra Jezmari Gaitán de Batista en la escuela San José de Bernardino. Los felicito. Muchas gracias. Una asistencia increíble. ¿Quién más? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Amairani Rodríguez. Estoy en el sexto B con la maestra Jezmari y estoy en la escuela San José de Bernardino. Qué bueno. Qué asistencia tan buena. Adelante. Sigan los demás. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Eliani González. Soy de la escuela San José de Bernardino con la maestra Jezmari Gaitán de Batista. Me necesita preguntar. ¿Cómo no? Además. Adelante. Diga, mi amor. ¿Usted en qué se inspiró? Es que ya tuvo una novela llamada Niña Bella. ¿Usted en qué se inspiró en esta novela? En la novela a Niña Bella era el desempleo. Había un enorme desempleo porque había un cambio de gobierno y el gobierno nombró a sus copias. Y la empresa privada había hecho fusiones y habían despedido a uno de los empleados. Yo quise hacer un llamado tanto a los jefes en el gobierno como a los empresarios. Cuando van a despedir un empleado, que tengan en cuenta que condenan a toda una familia a la pobreza estrella. Esa fue la inspiración. Una pregunta. Ajá, diga, adelante. 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 ¿Usted piensa escribir cuentos infantiles aparte de la novela? Bueno, si tú ves Travesías Mágicas, cada capítulo es como un cuento. Un cuento donde los niños participan. Yo tengo dos cuentos infantiles en revistas. Pero yo prefiero escribir novelas para que los niños lean más páginas, para que vayan siendo lectores. Mi nombre es Bruno García, del grupo Seguro B, de la maestra Yemar y Gaitán, de la Escuela San José de Bernardino. Mi pregunta es, ¿cuál es la novela que más le impactó y por qué? Mi novela favorita es Vida de Compromiso, la historia de una educadora, mi madre que fue maestra por 30 años. Esa es una novela hermosa y la pueden leer desde primaria. Vida de Compromiso. ¿Quién escribe novela? Desde los 12 años, pero no novela. Yo las composiciones que hacía para el colegio tenían un giro literario porque yo leía mucho. Por eso es bueno que ustedes lean para que cuando les pongan redacciones, ustedes lo hagan de una manera maravillosa. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue la primera novela que hizo? Caminos y Encuentro, en el año 2000. ¿Cuál fue la última novela que hizo? La burbuja invisible. En esa novela hay un personaje, un niño de 12 años. Les va a gustar mucho. La maestra Yemar y ya las manda. Ya ha mandado en otros años esa novela. A lo mejor se las mande antes del fin de año. Una pregunta. ¿Qué me inspiro para hacer un grito desde el abismo? Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying fue porque yo vi a tres mayullones pegándole al más pequeñito en un bus. Yo puse orden y el niño se levantó todo golpeado, me hizo el dedo así, los anteojos torcidos. Y miren, ¿saben por qué el bullying prospera? Por la complacencia. Y se ríen cuando se burlan de un compañero. Así como los malucos se unen para hacerle la vida imposible a uno de sus compañeros, reúnanse los buenos y se lo impiden. Y se lo dicen a la maestra o a la directora. A mí no me asusta la maldad de los perversos, sino la indiferencia de los buenos, que ven que están abusando de un compañero y no hacen nada. O hasta se ríen. La víctima de mañana eres tú. Así es que procede inmediatamente y no permitas el bullying. Buenas tardes. Mi nombre es Aurora Victoria. Estoy en la Escuela San José Bernardino y curso con la maestra Yelmari Gaitán de Batí. Una pregunta. Sí, dígame, mi amor. ¿Quién le inspiró a escribir una novela llamada La noche oscura? La noche oscura, que fue la que comentó Yuri, fue una novela que yo siempre me he preguntado, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la misión que tenemos en la vida? Y después de hacer esa novela, me di cuenta que la gran misión de todo es la misión de servicio, de ayudar a los demás cuando tienen un problema. La misión primordial de uno es buscar la felicidad, ser feliz. Pero paralelo a esa búsqueda de la felicidad también está el servicio generoso al prójimo. Buenas tardes. Mi nombre es Johan Pisa. Soy de la Escuela Particular Osiri. Mi profesora es Floricel Santamaría. Y voy a leer la novela Travesía Mágica. Ay, qué bueno, qué bueno que lean Travesía Mágica porque es muy divertida. Bueno, vamos a ver otro de los niños, así como hizo el joven. Sigan ustedes. Mi nombre es Paola de León. Mi maestra es Yelmari Gaitán de Batista. Estoy en la Escuela San José de Bernardino. Mi curso es Sextor. Mi pregunta es, ¿sus historias están basadas en hechos reales o sus historias fictitas? Bueno, algunas en hechos reales. La mayoría son investigaciones. Hay un problema como la delincuencia juvenil. Yo estudio, hago entrevistas con los delincuentes y creo una historia. La historia de vida de compromiso sí es la historia de mi mamá. Yo tengo dos novelas, testimonio, ira y era lo que nadie creía y diagnóstico NPI. Caminos y encuentro es mitad el problema histórico de la dictadura de Noriega y esa es como autobiográfica. Pero en Travesía Mágica yo, la ficción, la realidad. La historia familiar es realidad. Los viajes al futuro y al pasado son ficción. Hay una mezcla, hay una fusión. Adelante, vamos a ver. Una pregunta. ¿Qué fue lo que la inspiró a hacer las novelas? Las novelas en general. Bueno, las novelas en general, yo quiero recrear la situación social, como el desempleo, el maltrato a los niños, el bullying, para que las personas reflexionen, piensen y busquen un mundo mejor. Ese es el objetivo, encontrar un mundo mejor. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es la escuela de San José, estoy en sexto B, mi maestra es Gemari Batista y le tengo una pregunta. ¿Cuál fue la cosa que necesitaron para hacer el arcoíris sobre el pantano? El arcoíris sobre el pantano fue una maestra que llegó de área rural y me dijo que tenía un niño que no se comunicaba, pero que el niño era un genio. Era realmente un genio, pero ni tan siquiera la miraba a la cara. Entonces yo dije, este va a ser un síndrome de Asperger, un leve autismo. Y de ahí yo creo la novela. Adelante, la próxima pregunta. Escribir la novela Camino y Encuentro. Camino y Encuentro fue la época de la dictadura, porque estábamos luchando por la democracia y la libertad. Yo voy a ir llamando. Mi nombre es Jonathan Ávila, soy estudiante de la maestra Gemari Gaitán de Batista y soy de la escuela San José de Bernardino. Cómo no, mucho gusto. Adelante el próximo. Me he planeado hacer otra novela. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? ¿Cómo se llama? La novela sale en agosto, ya está lista. Se llama Solo en la noche se observan las estrellas. Adelante, vamos a ver. Mi nombre es Ángela Yulíbe Ortega y soy de la escuela San José. Mi maestra se llama Gemari de Gaitán de Batista. Cómo no, mucho gusto. ¿Una novela que hable sobre su vida? Sí. Y era lo que nadie creía y diagnóstico NPI. Y también en Camino y Encuentro hago ciertos acercamientos a mi biografía. Adelante. ¿Cuál fue la novela que más le dio tristeza hacer? Ah, ya. Bueno, yo te diría que niña bella. Por eso meto humor en la novela y la abuelita es de monagrillo. Porque hay escenas tristes en niña bella. Pero también hay unas donde tú te ríes mucho porque la abuelita es muy ocurrente porque es una señora de monagrillo que es la capital del humor. Adelante. La próxima pregunta. ¿Usted antes no tenía algún otro plan para su vida? Sí, yo trabajé por 25 años con mi hermano Raúl. Yo era gerente en Chitré de Raúl Tapia y compañía. Yo trabajé en mercadeo. Por eso que en las ventas de la novela me ha ido bien, porque conozco ese movimiento de cómo se vende un producto. La próxima pregunta. Y váyanse a presentar. Digo, buenas tardes. Mi nombre es Cristel Núñez. Pertenezco a la Escuela San José de Verdad Nino. Al grado secto B con la maestra Gaitana de Batista. Y mi pregunta es, ¿cuál fue su mayor inspiración como escritora? Esa es una pregunta difícil. Yo diría que mi mejor, después de escribir, la mayor inspiración, la mayor satisfacción, es el encuentro con los lectores. Un escritor sin lector no es nadie. Quiero que sepas que hay escritores que hacen un en vivo y no van dos personas. Aquí llegamos a tener 49 personas. Esa es la gran satisfacción. Adelante, la próxima. Buenas tardes. Mi nombre es Mariana y Rodríguez. Pertenezco a la Escuela San José de Verdad Nino. Con la maestra Yedmari Gaitán de Batista en el secto B. ¿Qué le inspiró a hacer la novela Mujeres en Fuga? Mujeres en Fuga es porque me contaron muchas historias de mujeres que se gastaban todo el dinero en los casinos. Después una de una compradora compulsiva que todo el dinero se lo gastaba en compras. Y por último de una mujer maltratada. Y las historias dice Mujeres en Fuga. Adelante. Me llamo Samuel Martínez. Pertenezco a la Escuela San José Bernardino. Mi grado es sexto B. Y mi maestra es Yedmari Gaitán de Batista. Y mi pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer travesías mágicas? Mi sobrino Raulito, cuando tenía cinco años, yo le dije, ¿qué quieres de regalo? Y dice, yo quiero que me hagas una novela donde yo sea el artista. Y es mi novela más divertida. Ajá. Es el niño que no ha podido preguntar. Diga, mi amor. Una pregunta. ¿Sus novelas son solo las? ¿Las venden aquí en Panamá o en otros países también las venden? En otros países, a través de la plataforma Amazon, www.amazon.com book, escriben Rosmarie Tapia y ahí salen todas mis novelas. Mi nombre es Juan Guerrero. Buenas tardes. Soy el grado B. Y mi maestra se llama Yedmari Gaitán de Batista. ¿Cuál fue la inspiración de su novela Los Ángeles de los Olvidos? Los Ángeles de los Olvidos es el trabajo infantil. Los niños trabajando. No puedo con eso. Los niños tienen que estudiar, tienen que jugar. Ya les llegará el tiempo de trabajar. Pueden ayudar en su casa, pero trabajar no es adecuado. Madelín, Madelín está conectada. Yo le dije que se conectara por si tenía alguna pregunta de creación literaria. ¿Cómo está? Una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera para vender un libro? ¿De mano en mano, en presentaciones o eventos, en ferias de libros, en librerías o digital? Todas. Todas juntas. Ver un libro tú lo tienes que vender de mano a mano y tus familiares y amistades. Por la sencilla razón que no te conocen como escritora. Ya cuando lean ese libro y tú saques otro libro y dices, ah, cuando yo saqué Caminos y Encuentros. Ah, yo leí una novela de ella, Caminos y Encuentros. Caminos y Encuentros. Yo en ese momento estaba enferma, pero todas mis familias, mis amistades salieron a venderme mi novela. En algún lado y apenas me fui mejorando, fui a las ferias, fui a todo. Todos juntos hacen una venta. Muy buena pregunta. Para que la gente que está en esos afanes sepa cómo hacerlo. Adelante. Mi nombre es Harry. Mi escuela se llama San José de Bernardino. Estoy en secto B. Mi maestra se llama Jeff Marigal. Music Licensing Reimagined. ¿En qué año usted hizo Tradiciones Mágicas? Travesía Mágica fue en el 2003. Y a su sueño siempre le gustaba que usted se vestía y se pusiera... Sí, él le encantaba. Por eso que cuando yo voy a recibirlos a ustedes, aunque sea a través de la red, yo me arreglo porque ese es el respeto que se tiene hacia las demás personas. Cuando tú te vas a hacerle una visita o te hacen una visita o tienes una comunicación vía internet, tienes que arreglarte lo mejor que puedas. Porque ahí tú le das a entender a esa persona cuánto tú la aprecias. Adelante. ¿Haría una segunda parte de Ángeles del Olvido? No creo. Es que cuando hay segunda parte es porque pasa algo que me da un llamado a mí para la segunda parte. Como la raíz de la hoguera y era lo que nadie creía. Las novelas políticas. Tiene que haber un llamado. Algo que me llame a mí la atención. Reggie, adelante. Hola a todos. Muy buenas tardes. Me alegra ver tantos niños con la pasión de la lectura. Los felicito. Bueno, yo voy a hablar de su primera novela. Me gustaría hacerle mi breve análisis e interpretación de la novela y después le haré unas tres preguntas. ¿Cómo no? En mi opinión, el libro está hecho para aquellas personas con una mente abierta. Debido a las prácticas del esoterismo, tales como lo son el tarot, la cartomancia, la ouija y los chakras. También considero que uno de los mensajes de que trata el libro es sobre los prejuicios. Estas prácticas son vistas como por muchas personas como un tabú. Son personas que tienen un concepto anticipado de lo que son en realidad las cosas sin saber, perdón, estoy hablando muy rápido, sin haber tenido una experiencia previa. Esa es mi interpretación. Ajá. ¿Cuáles son las preguntas? Mi primera pregunta es, ¿qué intenta transmitir usted a sus lectores con su primera novela de caminos y encuentros? Mira, la vida que es un camino debe ser un encuentro y ese encuentro solo te hace feliz cuando tú te encuentras con la divinidad. Independientemente de qué religión practiques, son muchos los atajos, pero al final encuentras el verdadero camino. Y en épocas de crisis, como hubo esa persecución en la época de Noriega, esos métodos esotéricos se desmitificaron y resultaron útiles para adelantarlos al zarpazo militar. Y gracias a Dios, ninguna del grupo, ninguno del grupo perdió la vida, porque en cierta forma avisaba. Y el mensaje primordial es la búsqueda. El que busca, encuentra. El que toca, se le abrirá, dice la Biblia. Entonces, cuando tú mira la parte final, ella no necesitó más nada. Porque cuando tú encuentras a Dios, lo encuentras todo y no falta nada. Adelante. Mi segunda pregunta es la siguiente. Tiene que ver con el hecho histórico de la invasión y de la dictadura de Noriega, que es una de las temáticas de su libro. Me gustaría saber qué relación tiene la época de la dictadura, que fue una experiencia muy triste para muchas personas en Panamá. ¿Qué relación tiene eso con lo que son las prácticas esotéricas? Acuérdate que en ese tiempo ellos practicaban mucho esoterismo, mucha brujería. Y había que darles de su propia medicina. En una ocasión compramos velas negras y cuando pasó, el mayor mandó a que hicieran una ronda, solo vieron la mecha prendida. Como la vela era negra, no se vieron. Y a partir de ese entonces fuimos llamadas como las brujas de Cantarrana. Y con nosotros no se metían. Mi última pregunta, voy a leerles una metáfora que se trata sobre la alegría del perro para aquellos niños que no se han leído todo de este libro. Y luego sigue la pregunta. Está en la página 54 de su libro. Te explicaré para que no se te ocurra alegrar. Cuando un perro ve un cartucho untado de grasa, se alegra mucho porque cree que es carne. Pero cuando lo que abre se desilusiona porque se da cuenta que sale basura. Esa es la alegría del perro. Mi interpretación de eso, yo le doy dos tipos de interpretación. La primera es que hay muchas veces que me dicen, ay, te vamos a dar un regalo. Te emocionas mucho en esa interpretación para los niños. Y cuando te dan el regalo, no es exactamente lo que tú pensabas. Mi interpretación como una persona de adulta es que puede ser que hayas oído o hablar o que hayas oído ser una persona y tienes muchas ilusiones y cómo va a ser esa persona. Pero cuando lo tratas, como que te desilusionas. Esa es la acertada. Esa es la acertada. Me gustaría saber, ya que esa parte me encantó, ese refrán usted lo creó o es de... No, esa lo usaba una vecina de nosotros que decía, ay, mira lo contenta que se puso con la visita de esta otra vecina. Esa es la alegría del perro porque fue a visitarla porque le va a pedir prestado. Y otro último punto, me parece muy importante recalcarlo, es que no me acuerdo la página exacta, pero en su novela habla de que le preguntan curiosamente a un niño, ¿qué quieres ser? El niño responde, yo quiero ser policía. Le preguntan el por qué y él responde que para matar personas, cortar armas y eso. Te voy a decir por qué, eso sí es verídico. Nosotros veíamos la noticia con un niño, hijo de una amiga, Billy, que me decía tía Memi, él fue el que me puso tía Memi. Y entonces él ve la policía, pero estaba bravo porque la mamá quería que fuera a comer. Y dice, yo quiero ser policía. Y nosotros, ay, ¿para qué? En ese tiempo policía era lo peor. Dice, pa' mamá, pa' mamá, gente. Nosotros dijimos, ¿cómo es posible que haya cambiado tanto? En la niñez de nosotros, el policía, como es ahora, es protectora. Si está en peligro, tú lo llamas. Y cómo Noriega logró desprestigiar todo el concepto de policía. Esa es la crítica que yo hago ahí. Es muy curioso porque en estos tiempos el lema de los policías y los que trabajan en eso es proteger y servir. Y quise hacer ese énfasis con los niños porque me llamó mucho la atención cómo se distorsiona lo que realmente es la función de un policía. Eso lo hace un dictador. Por eso es que tenemos que quitar, mira Putin en Rusia, cómo ha desprestigiado la figura del soldado. Tú asocias el soldado al asesino al que ejecuta. Los niños aquí, como lo encantada y gracias. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Ángeli Rodríguez. Soy estudiante de San José de Bernardino. Mi maestra es Yenma y de Batista en el secto B. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dedica a escribir novelas? Bueno, yo escribo todos los días menos el... Antes hacía el domingo no escribía. Ahora los sábados como tengo tanta actividad tampoco. Entonces ahora escribo de lunes a viernes, pero todos los días. Más o menos dos horas. Si no escribo, reviso. Si no, investigo. Pero le dedico dos horas de mi actividad a la creación literaria. Adelante. Mi nombre es un licenciado reimagined. Mi nombre es Yorlin Sotel Serrano Morales. Soy de la localidad de David. Estoy en el colegio Nuestra Señora de Los Ángeles. Y mi pregunta es, ¿qué la inspiró a ser niña veña? Ay, pero, ¿tú estás en la escuela en Chiriquí? ¿O estás en David? ¿En David? En David. Ajo, te felicito porque estás representando a tu provincia. Bueno, niña veña, fue dado el desempleo, la miseria, que cuando el papá o la mamá pierden el trabajo no pueden pagar muchas deudas y la situación familiar se complica. Bueno, gracias por tu pregunta. Vamos a ver si hay una novela sobre lo que está pasando el COVID. No. Te voy a decir por qué. Porque a mí me parece que esa historia la tiene que contar alguien que le ha dado el COVID. Yo toco madera, ni Dios lo permita, porque ese sentimiento no lo puede expresar una persona que no haya estado enferma. ¿Por qué su abuela en Travesía Mágica estaba llorando porque los amigos no querían jugar con él? Bueno, porque estaba solito. Los niños, los hijos únicos, porque él era de un segundo matrimonio, siempre están solitos porque ellos no tienen hermanitos. Pero déjame preguntar, Gustavo Bellojín, ¿dónde está? Gustavito. Aquí soy escritora. Adelante, haz la pregunta. No puede ser que no hagas una pregunta, Gustavito, cuando tú me pones un examen a mí. Adelante. Bueno, en vez de una pregunta, voy a decir, pues, a dónde me ha llevado la lectura. Gracias a la lectura, ahora soy un lector en la iglesia, ahora soy más fluido cuando leo, la verdad, porque antes a mí no me gustaba la lectura. Y ahora gracias a la escritora Rosemary Tapia y a mi querida maestra Yelmari Gaitán de Batista que me han involucrado a la lectura. Bueno, yo te voy a decir algo, Gustavito. Yo voy a mandarte una foto para que hagas un fondo de pantalla con una foto más actualizada. Yo te la voy a mandar, te voy a insertar ahí la burbuja invisible. ¿Cuál es tu novela favorita? Dime cuál es tu novela favorita y yo te inserto la novela favorita. Un grito de silencio a la oscura vima del burbuja. Bueno, yo te voy a insertar esa. Mi pregunta es, ¿ha escrito un libro sobre las enfermedades mentales o va a escribir un libro sobre eso? Lo estoy escribiendo. Lo estoy escribiendo. ¿Puedo decir un comentario? Sí, amor. Dígame, adelante. Yo antes, no, a mí no me gustaba antes leer, pero gracias a la profesora Normandine, Lauche Saldaña, me lo recomendó Niña Bella y me gustó, también me lo recomendó Roberto. Y ya, nada más estoy comprando el libro digital de Roberto, edición 2. Mira, se llama 20 años después, te va a encantar, pero me alegra mucho que esta niña diga que gracias a mis obras está leyendo. Y para los que todavía están aquí, les cuesta leer, todos los días asignen una hora, busquen su novela favorita, aunque la hayan leído y lean por 20 minutos. Lo van a hacer 21 días y yo les aseguro que van a adquirir el hábito de la lectura. Y con eso van a ser mejores estudiantes. Yanina Castillo, adelante. Yo tampoco era muy fan de la lectura, me aburría leer, pero también Normandine, yo estaba en la escuela de Jovi, la propia Normandine también me recomendó Niña Bella. La vi y después vi el oscuro abismo del bullying, después el de travesías mágicas y después de eso me encantó, me ha encantado leer y he estado comprando más libros que me han interesado. Yanina, ¿de qué escuela eres? ¿De qué escuela eres, Yanina? Yanina Castillo, colegio adventista. Ah, me encanta, me saludas a tu profesora, dile que gracias por recomendar mis novelas. La pregunta, ¿cuál fue su primer novela y cómo se sintió cuando la publicó por primera vez? Caminos y encuentro me sentí muy feliz cuando la publiqué y cuando publico cada novela es la misma sensación. Preséntese o diga cuál es comentario o pregunta. La pregunta es, ¿qué le motivó a ser una escritora? Bueno, esa es muy buena pregunta. Mi profesor de español de tercer año, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Cuando nos dio la clase de análisis literario, yo dije, yo quiero ser escritora. Mi nombre y alumna del secto B de la escuela San José y mi maestra es Yedmari Gaitán de Batista. Adelante, muchas gracias. Entonces aquí yo vamos a despedirnos, no sin antes darle las gracias a la maestra Yedmari Gaitán de Batista, a Floricel, a la maestra de David que mandó mis novelas, y a todos aquellos niños que no solo leen la novela que le han recomendado el profesor o el maestro, sino que buscan otra novela para leer. Nos vemos el próximo mes, el primer sábado con la misma contraseña. Yo voy a editar este video, yo le pongo un fondo musical muy bonito, y ustedes lo van a ver, ya dice video editado. Hasta el próximo mes. Un abrazo de su escritora que los quiere muchísimo.